Un positivo balance para la iglesia católica y para el municipio dejó la celebración de la semana santa que acaba de concluir. Así lo expresó el padre Bernardo Henry al terminar la procesión del señor resucitado que se llevó a cabo el día de ayer en horas de la mañana. Una semana santa, un trío pascual, como todos lo hemos celebrado. Qué bueno decirle al mundo que en Sevilla celebramos a plenitud la Semana Mayor. Decirle al mundo, a Colombia, al Valle del Cauca, que aquí en Sevilla hemos orado. Y a todos los comerciantes, gracias. Se han portado a la altura, en el silencio, en el decoro, en el paso de las procesiones. A todos los religioses, gracias. Además de lo concurrido en las diferentes procesiones, el balance es muy positivo en el tema económico, ya que los restaurantes, hoteles y demás negocios que viven del turismo estuvieron colmados durante esta semana. Asimismo, organismos de socorro, como el Cuerpo de Bomberos, reportaron un bajo índice de accidentalidad, a pesar de la cantidad de vehículos que llegaron al municipio durante la Semana Santa. Bueno, lo que corresponde al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sevilla, que tuvimos nuestro personal acuartelado en toda la actividad de Semana Santa, dada la afluencia de público, por aquello las procesiones y todas las actividades religiosos, culturales, que se hicieron, pues digamos que relativamente el parque no es tan negativo. Hubo cuatro incidentes, no de mayor cobertura, pero mayor trascendencia, pero el domingo si tuvimos un accidente de dos menores de edad, transitando en una motocicleta a alta velocidad en la parte de la Estelia, colisionaron arrollando otra moto, uno de ellos se dio a la fuga, una de las personas se dio a la fuga, las motos quedaron ahí, y hubo que trasladar tres pacientes con ciertas laceraciones y ciertos traumas al hospital centenario. Bueno, el balance, digámosle que para Bomberos lo que le corresponde a Bomberos es positivo, lo mismo fue el personal acuartelado, lo mismo le digo, pendiente de cualquier situación, solamente tuvimos dos traslados de pacientes al hospital, pero por lo demás, digamos que el parque es positivo. Terminadas las actividades de la Semana Santa, Sevilla se prepara para lo que serán las fiestas aniversarias 119 años. JCH Noticias. A Sevilla llegó el mejor sabor del pollo bróster americano. Usa Chicken. Algo único, algo diferente, algo especial, un sabor exclusivo. El verdadero sabor del pollo frito americano. Pollo bróster, almuerzos, consomé, bombones de pollo, alas picantes, tiras de pechuga, hamburguesa, prueba nuestra chicken picada, papas a la francesa, yuca frita, jugos naturales y mucho más. Visítanos en Sevilla, Usa Chicken. Carrera 51, número 5245, calle Miranda, en Sevilla. Servicio a domicilio al 313-202-1055. El verdadero sabor del pollo frito americano en Sevilla está en Usa Chicken.